La Asamblea del Cesar y el Consejo de Valladupar clausuraron este miércoles 30 de noviembre el tercer periodo de las sesiones ordinarias correspondientes a los meses de octubre-noviembre de 2006 en los cuales se discutieron los proyectos presentados por los dos gobiernos especialmente los presupuestos del municipio de Valladupar y el departamento del Cesar. En el caso de la Asamblea los diputados Manuel Mejía y Camilo Lacutir se quejaron porque el gobernador Francisco Valle en Garita no asistió y están considerando alejarse un poco del gobierno. Pero las relaciones hay que decirlo, no están bien, hay un fraccionamiento, no hay un diálogo directo y concreto. Hemos fijado posturas muy críticas frente a algunas situaciones que creemos que no están bien y a criterio del gobierno si las acepto o no. El cierre de sesiones de la Asamblea del Cesar se dio en la plazoleta de la gobernación para poder tener espacio suficiente para las presentaciones de los grupos musicales folclóricos de la región como una muestra ante la aprobación de la política pública departamental de música. Camilo Lacutir, el ponente del proyecto, aseguró que con esta ordenanza aprobada por la corporación se garantizan recursos para los cultores de la música en el Cesar. Se da un paso muy importante en la masificación de esta ordenanza para beneficio de todos los jóvenes y niños. Entre tanto los concejales entregaron el balance de los dos meses de sesiones ordinarias y destacaron la aprobación del presupuesto y de otros proyectos que favorecen a la comunidad. Gracias por ver el video.